Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tofony Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos, vamos con un nuevo episodio, una nueva etapa de Dakar 18. Tengo muchas ganas de continuar con Laia Sand, con esta KTM que es una auténtica pasada de moto, pero antes de empezar chicos, antes de arrancar con esta quinta etapa llamada Marcona Arequipa, quería deciros que muy importante, ¿vale? Atención, muy importante. Los que no estéis suscritos al canal chicos, suscribiros. Y reis, ¿por qué me tengo que suscribir a tu canal, Top? Pues porque vamos a hacer un sorteo de otro Dakar 18, chicos. Hace muy poquito hicimos un sorteo de un Dakar 18, versión para PC, y tuvo mucho éxito, así que ya os voy anunciando que va a haber un nuevo sorteo en el canal. Ya sabéis que lo hacemos, pues damos el sorteo, ¿no? Y tenéis que esperar solo dos semanitas a conocer el ganador, que lo anuncio por el Discord del canal. Así que muy importante chicos, los que queráis participar y estar al tanto, suscribiros al canal y entrar en el Discord, porque allí es donde hacemos los sorteos y demás, y vais a estar notificados de todas las cosas y novedades que hay en el canal. Yo creo que es importante porque hay, pues eso, está empezando el Dakar, ¿no? Y qué buena manera de decir, hostia, pues otra persona que pueda tener el Dakar en la versión PC y pueda jugar tranquilamente. Yo os digo, es un sorteo muy fácil, tendréis que hacer cuatro pasos muy sencillos cuando lo haga, ¿vale? Que lo haré de aquí poquito, seguramente a finales de esta semana. Y una vez pasadas esas dos semanas, si os toca, me pondré en contacto con vosotros para verificar que realmente sois vosotros. Os pasaré la Key y vosotros solo tenéis que poner la Key en Steam y se os desbloqueará el Dakar 18 completo para poder jugar a este magnífico juego. Vamos con eso chicos. Y antes de empezar también, muchas gracias a todos los que me dais comentarios, me apoyáis en esta serie, porque la verdad es que estamos mejorando muchísimo. Fijaros que con la ya vamos primeros y es gracias a todos los consejos que me vais dando, sobre todo también por el tema de las ruedas blandas y las ruedas duras, es que con el Renault Duster, que aquí en España es Dacia, con el Renault Duster corrimos todo el Dakar con ruedas blandas y la parte final del Dakar lo pasamos muy mal. Yo creo que aquí vamos a empezar a tomar las riendas del asunto y en ciertas etapas vamos a decidir cuándo poner neumáticos duros. Y nada más chicos, vamos a empezar esta quinta etapa llamada Marcona Arequipa y vamos a darle caña con Laia Sanz. Y también comentaros que me habéis dicho, me habéis dicho que soy de los poquitos, que no lo creo, por eso no lo creo, que estoy haciendo Dakar por segunda vez. Creo que hay mucha gente que está haciendo Dakar, pero aún así me alegra que os guste y me alegra que estéis disfrutando de cada uno de los episodios, que sean amenos, que os saque una sonrisa y que al menos podamos disfrutar Dakar al mismo tiempo que está corriendo el Dakar oficial de 2019 en Perú. Porque acaba de empezar justamente ayer, día 6, empezó y ya empiezan a haber vídeos en YouTube que me tengo que poner las pilas a verlos porque la verdad es que puede ser espectacular. Vamos a ver, antes de empezar, como siempre, reparamos la moto, que esté todo al tope, ¿vale? Y vamos a ir a, aquí está la clasificación, perfecto, ¿vale? Vamos a ir a, 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 aquí, ¿vale? Hoja de ruta, vamos a repasar un poquitín, de momento carretera, carretera, offroad, offroad, carretera, río, río, dunas, 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 más dunas, dunas, dunas. Vale, creo que va a ser otra de las etapas que vamos a llevar los blandos, ¿vale? Un poquito de carretera, carretera, río, ¿vale? De momento creo que esta no era una de las complicadas, creo. Sí que había alguna, eh, aquí tenemos una neutralización a 207 kilómetros y después tenemos una etapa muy rapidita de 62 kilómetros. Espero hacer toda la etapa, la 5, en un episodio porque sí que es verdad que en la temporada anterior parábamos en las neutralizaciones los episodios, pero creo que vamos a muy buen ritmo con moto. Estamos haciendo, pues eso, etapas enteras y vosotros también estáis disfrutando, ¿vale? Así que tampoco quiero hacer un vídeo de 20 minutitos, sino uno largo que podáis disfrutar. Vale, está todo, chicos, está todo listo. Venga, vamos para allá. Y que sea lo que Dios quiera, chicos, lo que Dios quiera, porque ya sabéis que si me pasa algo en Dakar yo no reinicio, sino que asumo realmente lo que sucede y veremos a ver, ¿eh? Porque con la moto hay que vigilar mucho los palos, las rocas y demás. Vale, las ruedas están bien. También, claro, las acabamos de reparar, están nuevas. ¿Qué? Están nuevas. Venga, vamos allá. La arquita está tapa. Muy bonita, por eso. Ah, ya me acuerdo, tenemos que subir esas montañas que aparecen ahí a la izquierda. Vale. Pues venga, empieza la quinta etapa. A ver, en 21, 2,17. 2,17 se acerca ya. Vamos a ir hacia 21, aquí. Me habéis visto también que, o sea, yo os lo digo, que el tema es que repito mucho. Ahora 3,35, ¿eh? Repito mucho también por el tema de que, como no tengo copiloto, pues me tengo que decir yo mismo las instrucciones. Vale, tenemos que atravesar la carretera por 3,35 y luego 3,32. O sea, que es casi lo mismo. Cuidado aquí, la roca está. Vale, ahora 3,32. 3,32, luego 34. Vamos rectos. Muy bien, ¿eh? La moto por las dunas se comporta estupendamente. Vale, 34. Ahí está. Vamos a recuperar. Cuidado con estas rocas. Perigrosas. Por eso mismo. 11,67. 34. 11,67. Vale. Cogemos aquí la carretera. Y... Todo recto, ¿verdad? Hacia el río, hacia el río. Vale, 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 vale. ¡Oh, cuidado ahí, amigo! Vale, estas son las rocas mortales del río, chicos. O sea, cuidado con estas. Fijaros la rueda de atrás, lo que me hace. Tenemos que salir del río en 19, hacia 3,24. Vamos a ir a cuidar aquí. Uf. Mira qué dunas tenemos aquí delante, qué preciosidad. En 19, hacia 3,24. En 19, 3,24. Tengo que subir el... Vale, vamos allá. 3,24. 4. Y vamos con las dunas. Aquí bajamos un poco el ritmo, para no perdernos, ¿vale? Ya sabéis, chicos, que intentamos hacerlo lo mejor posible para no perdernos. Y en las dunas es uno de los puntos que hemos de vigilar muchísimo. Vale, ahora 14. Frenamos aquí, que no sé si hay un barranco. Vale, vamos. Vamos, se me ha frenado la moto. 14 y luego 15, vale. 14, cuidado aquí. Qué dominio, qué dominio tenemos ya de la moto, tíos. Vale, aquí vamos a frenar un poco. Por los saltos estos, ¿eh? Vale, ahora 15. O sea, casi, casi, casi igual. Vamos a 15. Y 30,92. Vale, un kilómetro. Cuidado aquí. Posible salto. Y luego 91. Cuidado el saltito. Vale, vamos a hacer 91. Y después 8. Creo que vamos a buen ritmo, chicos. Creo que vamos bien. 33. Vale, ahora era a 8, ¿verdad? 8. Aquí hay traces. 5. 5. Hostia, cuidado ahí, ¿eh? Uf. Ahí me podía haber quedado encallado. Vamos allá. 8 a 37. Debemos estar cerca. Lo que pasa es que me he desviado bastante en esta. Vale, bien. 91. Volvemos. Vamos allá. Aquí sí que salto, que el terreno es un poco raro. Vale, bien. Qué guapada estas dunas. Son como de tierra dura, tíos. 91 hacia 37. O sea, hacia 42, perdón. Mirad qué barranco tenemos aquí a la izquierda. Ah, y a la derecha, perdón. No, 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 no. Esto puede ser mortal. Esto puede ser mortal. Efectivamente. Esto es mortal. Esto es mortal. Gira, 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 gira. Me puedo caer aquí, que da gusto. Vamos a intentar bajar. Vale, y ahora... ¡Hostia! ¡Hostia al canto! Quería bajar para volver a subir. Y aquí me la he hostiado. No pasa nada. Nos esposamos. Venga, Laia. Que las he visto de más rápidas. Venga. ¡Vamos! Venga, caché 7. Vamos allá. A ver. Entrar. Ahí. Venga, 91. No ha sido nada. No ha sido nada esto. Cuidado ahí. Lo recuperamos un poco y volvemos a 91. Vale. 42. Con 24. Vale, menos mal que está marcado. Cuidado aquí el salto. Y ahora a... 159. Vale, bien, bien, bien. Salvo esa caída. Vamos bien. 159. Y luego 287. Aquí sí que freno, ¿eh, chicos? Aquí sí que freno. Por el tema del giro brusco que tiene. Ahí. 287. Fijaros qué giro hemos tenido que hacer. ¡Oh! ¡No! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Caballito. Madre mía. Madre mía. 287. Hemos hecho un caballito de espaldas, tío. 287. 144. Aquí también tendré que frenar otra vez. 144. 49. Vale, vamos a frenar un poco. Vaya giros, tíos. ¿Por qué estos giros tan radicales? 144. Vamos, va. Esta es la sección de dunas. Luego viene carretera y ríos. Así que hacer esto rápido es muy buena opción. 44. Y ahora vuelvo a frenar para un 264. 144. Aquí le cuesta un poco a la moto. 54 con 4. Ahí está el punto. 264. Prendamos aquí un poco porque no sé qué hay... Vale, 264. Vamos allá. Bajamos aquí rápido. 264. Cuidado el salto. Ahí está el salto. Sabía que había alguno aquí. Y mortal. 264. Para. 58. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Que si no salimos volando, pero vamos. Vale. 3, 1, 8. Esto es una cosa, chicos, que también os quería comentar que al principio me costaba muchísimo leer las notas. Y ahora es algo que tengo como por natural, ¿sabes? O sea, me sale natural ya al leerlas. Y me voy repitiendo un poco por el tema del copiloto. Pero me sale bastante natural. 208. Vamos allá. Y creo que se aprecia también en la clasificación. O sea, tener esa puntuación e ir primeros significa que lo estamos haciendo bastante bien. Vale. Cuidado aquí que en 65 tenemos un giro bastante heavy. No. Vale. Eso me podía haber frenado. 208. Vale. 107. Y parece que la climatología nos acompaña. Uy, cuidado ahí. 107. Y luego 56. Vale. 67. O sea, ya. Ya. Vale. 56. Bien, 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 bien. Estamos haciendo genial, tíos. Yo creo que lo estamos haciendo genial. 56. Ahí está el punto. 60 para luego 80, ¿vale? O sea, casi no frenamos aquí. Fijaros que cuando la curva es bastante idéntica, pues no hace falta frenar, ¿eh? Cuidado aquí. Uf. Vale. Es que hay barrancos estos que ya me los temo. Buah, me da a mí que aquí hay un valle de la hostia, ¿eh? Ahora 93. 80. Uy, sí que hay un valle, sí. Vale, 93. Vamos muy rápidos por este valle. Que no me mola nada por esto. Madre mía. Y ahora para río, ¿para qué? ¿Para abajo, no? No, sí, sí. Para abajo. Hacia 231. Vale, cuidado con el agua. Y tengo que continuar el río. No me mola nada ir por... Uuuh. Por el agua, por esto. Porque hay unas rocas. Tendré que vigilar, ¿eh? Nos tira todo el agua en la cara. Vale, cuidadito aquí. Vale, 82. Una curva cerrada hacia la izquierda. Con un rocote enorme. Que debe ser ese que tenemos ahí al fondo. Aquí no. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale. Y seguimos hacia 128. Pone traces. Entiendo que tengo que seguir por aquí. Fijaros el efecto de calor de al fondo. No sé si lo notáis, pero... Hay un efecto de calor brutal. Vamos a seguir el río. Por aquí que pone traces. Hasta 88. Y luego tendré que ir a 128, ¿eh? Muy bien ahí. Vale, aquí hay traces. O sea, que creo que voy bien. No es en esta etapa donde se pegó el coche aquel, el Toyota. Una hostia volando. O sea, ¿os acordáis que fue un momentazo brutal? Vale, 128. Teoría, no sé si tengo... Creo que tengo que continuar por aquí. Por el río. Y en 92 incorporarme a la carretera. Vale, ya lo voy a la carretera. Ahí está. Venga, carretera para arriba. Vamos. 95. 148, ¿vale? Está aquí ya. 148. Volvemos a las dunas. Cuidadito aquí, que no nos confiemos. Vale, ahora 150, o sea, casi recto. Vale. ¡Vámonos! ¡Venga! Dominando aquí la KTM. Vamos allá. Como siempre, ¿vale? Si podéis, la carretera un poquito por la derecha, por el tema de las ruedas, os van a durar más. Y lo que tenemos que hacer es seguir carretera hasta 103, es decir, dos kilómetros más. En los cuales nos iremos hacia la derecha. Por otra carretera, pero más destrozada que esta. 103. ¿Y ahora qué? Vale, hacia 301. Pero aquí hay un problema. Tendría que haberlo hecho antes, quizás. O quizás después. Es que por ahí no voy a poder subir, o sea, tengo que hacerlo por aquí, entiendo, ¿eh? 301. Vamos a ver si... Lo hacemos bien o no. Lo subimos aquí. Vale, 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 sale el punto ahí. Sale el punto, perfecto. Y ahora... 232. 232. 35, 32, perfecto. Vale, cuidado este salto. Que estos son los que salís volando. Sí, sí. Aquí hay una bajada importante. ¡Qué dunas! Sin duda, la etapa de dunas más complicada, ¿no? Vale, y ahora... 113. He frenado por eso, justamente. Etapa de dunas complicadísima, tíos. O sea, son muy... tochas. Vale, tengo que ir a buscar... Mira, mira la moto lo que ha hecho. O sea, son tan altas que la moto rebota en la rueda trasera. Tengo que ir a buscar la carretera, chicos. Es esa de ahí, al fondo. Así que con el indicador 113, carretera, y empalmamos hacia arriba. ¡Uhú! Cuidado ahí. Vamos, dame, dame el punto. Ahí está. ¡Ya! ¡Vamos! Fuerza hacia arriba. Venga, vamos últimos, ¿eh? Creo. Al menos en esta etapa estoy viendo ahí 14 minutos. Y me está poniendo 15. Es como que... Voy a acabar el quinceavo, no sé. ¿Estamos haciendo mal? No tengo ni idea. Venga, seguimos fuertes. Hay un giro hacia la izquierda. Creo que era ese, ¿verdad? Sí. Creo que era este. Yo diría, ¿eh? Yo diría que era este. Vale, no sé si esto va a dar la vuelta, pero yo voy a intentar acortar un poco. Vale, hacia arriba. Perfecto. Pues era ese. ¡Madre mía! Antenas, camino de la izquierda. Aún me pone quinceavo ahí. Como si... No estuviese recuperando. Vale. Antenas, camino de la izquierda. Vamos allá. He cogido el camino de la izquierda. No sé por qué no me lo contabiliza. Y en ciento treinta y tres. Doscientos cinco. En ciento treinta y tres. Doscientos cinco. Me frenaré un poco antes de llegar. Madre mía, cómo vamos. Vale. Doscientos cinco. Vamos allá. Hacia un río muy ancho, ¿no? Parece. Vamos a ver si está aquí abajo. Cuidadito con los saltos. Parece que sí. Vale. Nos metemos de lleno. Y seguimos río hasta carretera en ciento treinta y nueve. Joder, pues para ir quinceavo me da a mí que la sensación que los está conociendo bastante bien. Tanto treinta y nueve. No nos hemos saltado ningún punto de los importantes. Vale. Vamos para el waypoint. Qué rabia, ¿no? Vale. Ahí nos frena. Perfecto. Y vamos a hacer el final de la etapa. Pero, no sé, es un poco raro. Que me ponga ahí. O sea, pone primero la A-Science. Y a la derecha pone quinceavo. Y pone diecisiete minutos. Vale. Ciento. Ciento ochenta y nueve. Complicada esta parte, yo creo. Para motos. Ciento ochenta y nueve. Ciento ochenta y nueve. Luego ciento ochenta y seis. Cuarenta y siete. Ahí frenamos un poquito. Cuarenta y seis. Ciento ochenta y ocho. O sea, esto es muy recto, ¿no? Ciento ochenta y ocho. ¡Hostias! No me lo esperaba eso, ¿eh? Para nada. Doscientos cincuenta y tres. No me lo esperaba para nada. Doscientos cincuenta y cuatro. Doscientos cincuenta y tres. Buah, 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 buah. Buah, buah. Buah, qué parte. Vamos, con suerte y todo. Doscientos cincuenta y tres. Dios. Vale, doscientos cincuenta y dos. O sea, esto es campo a través todo el rato. Vale, es que a veces freno un poco, tíos. Porque es que no sé lo que tengo detrás de estas dunas. Y puede ser una auténtica hostia. Doscientos cincuenta y tres. Madre mía. Qué zona más complicada. Eso sí, es guapa para motos, ¿eh? Con los saltos que tiene. Eso es el mar, ¿no? Se ve mar, me parece. Vale, sigo a doscientos cincuenta y tres. Y me pone en la roca carretera. Vale, cuidado aquí. Cuidado esta piedra. Vale, carretera. Y vámonos para allá. En cuatro kilómetros, ciento diecisiete. Y sigue poniendo la ya quince. Yo no entiendo, tío. O no sé leer eso. ¿Qué es posible? Dejadme en los comentarios qué significa ese quince. Las apuestas que han hecho conmigo. Es que no tengo ni idea. Venga, ciento diecisiete. Vamos así rectitos. Y pone que aquí hay otra carretera, ¿no? Un palmo con otra carretera. ¡No! No, no. Lo he visto tarde. Vale, nos salimos. Nos salimos, nos salimos. Esta es la carretera, ¿eh? La veis ahí delante, ¿no? Vamos, 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 vamos. Vale, carretera. Que no me ha contado. Cuarenta y nueve. Pero bueno, tenemos la cincuenta. Está justo delante. Y ciento catorce. Y ciento setenta y dos. Vale. Pues nada, en apenas tres kilómetros hacia ciento catorce con la playa a la derecha, ¿eh? Con el mar hacia la derecha. Muy guapa esta etapa, ¿eh? Me encanta. Todo lo que tenga mar... Es muy bonito. Ay, madre mía, que me quedo sin voz muy bonito. Vale, ahora ciento catorce. Vamos allá. Espero que me aguante la voz para la próxima etapa. Que es cortita. Parece que sea rápida. Pues luego veremos. Ciento catorce. Luego ciento cinco. Vale, ahí está el marcador. Perfecto. Cuidado con esa zona. Luego ciento cinco. Eso es el marcador, ¿no? A ver. Aquí sí. Sí. Vale, bien. Vale. Queda esta última... Torcito de tapa. Marca el cincuenta y tres. Vamos a por el cincuenta y cuatro. Y ahora parece que es carretera. Luego río. Vale. Carretera hasta río. Río hacia abajo. Al acabar el río, ciento once, hacia la izquierda. Con mucho cuidado que no nos metamos en el mar. Sé que por aquí hay una zona de barro. Que a ver si puedo esquivar. Es esta, es esta. No me he podido esquivar, tío. Ay, de verdad, ¿eh? Mira que me las conozco. Venga, seguimos. Me pensaba que estaba más abajo el barro. Y aquí frenamos. Vale. Ciento once. Y esta parte se acaba, chicos. Y sigue poniendo ahí quince. No entiendo. Bueno, veremos a ver ahora. Qué es lo que nos dice. Pero yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Ciento once, luego ciento dieciséis. Es una etapa, una parte muy rápida esta, la de la playa. Aquí los minis corren que se las trinan. Ciento once, ahora ciento dieciséis. Y cuidado que luego será sesenta y cinco. Ciento dieciséis. Hacia la carretera, ¿verdad? Una carretera aquí. O debería haberla. En nada, en un kilómetro apenas. Vale. Sesenta y cinco. Vale, ya la veo la carretera. Perfecto. Ya está, chicos. Esta carretera nos debería llevar... Al marcador. Lo que le he pasado hasta aquí. ¡Buah! Me he saltado como un cartel, ¿verdad? Había dos carteles a la derecha. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Veinticuatro minutos. Vamos a continuar. Porque esto ha sido una neutralización. Y ahora vamos a hacer la... Se supone la parte pequeñita, ¿no? De esta etapa final, vamos a ver qué tal. Marcona. He dicho pequeña, ahora verás tú. Veintiocho mil doscientos indicadores a la izquierda. Uy, las ruedas están un poco bajas, ¿eh? Adelante, sobre todo. Voy a beber agua. Voy a aprovechar. Ah, es cortita. Hostia, se me ha caído el tapón. Vale, vamos allá. Es que no os creáis que hacer el vídeo con la garganta inflamada de anginas es un poquito doloroso. Pero bueno, yo intento teneros siempre con vídeos en el canal. Aquí me he extraído, ¿eh? 104. Ahí me he liado un montonazo. 63. Vale, vamos hacia las lunas. No sé qué ha pasado ahí porque ponía 144 y de repente me ha dicho, sigue recto. Joder. Madre mía. Sí que es una etapa especial, sí. Vale. Va a ser rápida esta, ¿eh? Vale. 57. Pues eso, que intento siempre que tengáis contenido en el canal que disfrutar. Vale, esta ya la tenemos aquí arriba. Luego 167 frenaremos un poco por el salto. Ciento... Ojo... 67. Madre mía. Vale, bien. Yo creo que viene. Vale, y ahora 34. Uy. Etapa de subidas y bajadas. Aquí me quedé encallado con el coche. Ya me acuerdo, tíos. Me acuerdo que aquí se me quedó el coche encallado y no había manera de sacarlo. 242. No. ¿Por qué? Vámosla ya. Vamos, 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 vamos. 240. Sal de ahí. ¿Por qué? Vamos, ya está. Vale. 342. Hostias. ¡Holo, ¡holo! ¡Oh! Menos mal que he evitado ahí la hostia. Vale, por aquí era... Y ahora era a 347. ¡Oh! Qué complicada esta etapa, por Dios. Vale, 114. Tengo curiosidad por ver esto del 15. Ah, debe ser en la posición en la que salgo, ¿no? Igual es en la posición en la que salgo. Que es invertida. Debe ser la salida invertida. Puede ser eso. Puede ser eso. Y me estoy aquí liando con el quinceavo. Madre, ¿tengo que subir eso? Vale, de una complicada esta, ¿eh? Yo creo. 323. Igual es eso. Vale, 323. Y luego me meto... En alguna especie de río o de valle. No sé por ahí, ¿no? Fue aquí donde el coche salió volando. Fue aquí. Vale, me meto por aquí. Ya me acuerdo. 35 kilómetros. Era meterme por el valle. Vale, o sea, ahora hay que seguir el valle este. Que tiene un momento... Mira, mira esta zona. Esta zona es espectacular. Mira esta zona, tíos. ¿Os parecen inmensas estas dunas? Estos árboles están enterrados aquí. Brutal. Vale, y ahora 28. 28. Porque el 15 además no se mueve, o sea, que tiene que ser eso. Yo apostaría que es eso. 28. Y no hagáis bromas con el 8, que os conozco. Tengo que subir por ahí, ya me acuerdo. Era por aquí, sí. Vale, cuidado aquí con las rocas. Vale. Esta es de aquí. Y ahora era hacia la derecha. Vale. Perfecto. Y ahora esto se complicaba un poco. Por esta bajada. Que en coche es fácil, pero en moto lo flipas. Vale, cuidado. Lo, 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 lo. Vale. Vamos. Bordeando esto. Y a partir de aquí es todo carretera. Creo que ya está. Supongo que sería fácil. Y ahora hay que subir hacia arriba. Vamos, piedras ahí. Vale, quedan dos notas. Y llegamos al final. Y parece que las notas es... Ahora se mete en río. Vale, perfecto. Esto pasa de una carretera a un río, así. De lo más normal. Y... En algún momento... Tipo 53 con 49... Hacia la izquierda, carretera principal. 53. Con falta ver esas piedras que a esta velocidad son mortales. Ay, 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 ay. ¡Oy, oy, oy, laia! ¡Oy, oy, oy, laia! ¡Oy, oy, oy, laia! ¡Oy, oy, oy, laia! ¿Esa es la carretera? Vale, creo que sí. Carretera principal. Y a 57 hacia la derecha y recto por meta. 55. 56. Piro el salto. Vale. Carretera principal. Y hacia meta, chicos. Bueno, bastante bien, bastante bien. Vamos a ver qué tiempos hemos hecho. Aquí va lagueado por un poco la vegetación que hay. A veces coge un poquito de lag el fuego. Y deberíamos ver... Ahí está, el punto. Vamos a ir a otra velocidad. ¡Pam! Etapa completada. Casi se mata, tío. Vale, un total de 31 con 44. Vamos a ver qué tal la clasificación general. Etapa 5. Y hemos quedado primeros. Primeros. ¡Bravo! Lo estamos haciendo muy bien, tíos. Muy bien. 31 con 44. Y si nos vamos a clasificación general, seguimos primeros. Y ya le sacamos aproximadamente media horita a Joan Barreda. Así que dejamos aquí la etapa y el episodio de hoy, chicos. Muchísimas gracias, ¿vale? Sobre todo suscribiros en este suscrito para estar notificados del sorteo del juego de Dakar 18 de PC que voy a hacer seguramente a finales de esta semana. Y nada más. Os envío un fuertísimo abrazo. Abrazo, chicos. Muchas gracias por estar suscritos. Gracias por el apoyo que dais a esta serie y a las demás del canal. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!